...por la industria de producción en cadena. Trabajamos en principio desde el departamento de ingeniería a la hora de diseñar estructuras y diseñar materiales de forma que cuando conformemos la vivienda tenga el mínimo de desperdicio, se construya con toda la rapidez que permiten estos sistemas industrializados y casi todos los elementos que utilizamos son también elementos tradicionales de la construcción, pero sobre todo la construcción industrial, o sea, lo que se utiliza en naves, lo que se utiliza... y ahora mismo con los adelantos que hay en todos los elementos constructivos, pues lo que estamos aplicando de esos elementos a la construcción de promociones de vivienda. Entonces, una vez pasado por el filtro de la ingeniería donde se optimizan todos los elementos, pasamos a la fabricación de los chasis. La fabricación de chasis es toda una estructura metálica, toda fabricación en serie, porque cuando pasamos los planos a producción, se trata de repetir elementos productivos. Una vez conformado ese chasis, empezamos a, digamos, a influir todas las tareas que necesitan a nivel constructivo, como puede ser la colocación de sueldo, tabiquería, elementos sanitarios, instalación eléctrica, como bien nos ha dicho Antonio, los gremios dentro de esta producción están muy especializados, o sea, los fontaneros solamente entran en la cadena, en la, digamos, en la fase de montaje de fontanería, los electricistas solamente entran ahí, los soldadores solamente en la parte de chasis. Por eso, no tenemos una persona que toque todo, sino que tenemos especializada todo el proceso produciendo. Por repetirte un poco, es como en el montaje de coche, o sea, el que está montando los asientos no es el mismo que montar el motor, no es el mismo que montar la iluminación o montar la electrónica dentro. Todo el edificio se construye en la planta de fabricación, pues aproximadamente en un 80%. Una vez que sale de producción, cargamos en camiones, transporte especial, ancho y en altura para acomodarnos a los requisitos que es constructivo de la vivienda, llegamos al lugar, gruamos, y lo que hacemos allí es que rematamos lo que son las uniones entre módulo y módulo. Una vez finalizada la construcción, es prácticamente imposible determinar dónde están los módulos o dónde están los módulos, porque lo vemos toda la construcción completamente al continuo. ¿Ahí qué es lo que estamos ganando? Pues mientras que nosotros estamos produciendo en factoría, se está acondicionando el suelo donde se van a implantar estas construcciones. Entonces ya por lo pronto estamos cazando o estamos eliminando ese tiempo de espera que en construcción de obra civil había que esperar a terminar la infraestructura para luego dónde se va a construir. Nosotros estamos ya construyendo desde que se están preparando los suelos. Y después a llevar todo este tipo de sistema de construcción industrializado, pues los plazos de entrega no tienen comparativa con la construcción tradicional. Nosotros para una promoción de 20, 30, 50, 100 viviendas, a nivel de producción de fábrica podemos tardar 4 o 5 meses. Y después en implantar en vecinos, pues es un mes. Estamos hablando de 6 meses, unos plazos que son impensables para la construcción tradicional. Aparte de eso, las características de los materiales, todos están más que ensayados y a nivel de elementos térmicos, apósticos y demás, te puedo asegurar que en la mayoría de las veces duplicamos las características o las ponencias que pueda dar la construcción tradicional.